Noticias al Punto Noticias al Punto Noticias al Punto Vamos a dar los detalles de estas y las demás informaciones aquí en Noticias al Punto. Agradecemos la compañía, como siempre, de todos ustedes. El caso Gavilán, un operativo que ha llevado el Ministerio Público con empleados dentro de la misma Procuraduría General de la República, implicados en diferentes partes del país. Algunos abogados entienden que este caso es favorable para poder limpiar lo que sucede en el Ministerio Público, pero a la vez dicen que deben ser tomados con pinzas por los debates internos que hay en esa institución. Aquí hay una lucha interna con los fiscales, con la administración que se fue y con la administración que llegó, e incluso en la propia administración que pervive. Para nadie es un secreto que hay serias diferencias en la Procuraduría General de la República con algunos departamentos. Porque todavía no se tienen los detalles y está en desarrollo la investigación, parece ser, y las medidas de coerción solamente han estado expuestos los empleados de tercera categoría. Sí me alegra, si vale el término, es que dentro de los fiscales involucrados hay uno que figura a cargo contra Jan Alain. Sí, pasa que eso no es bueno decirlo, el nombre lo diremos ahorita, y lo detectamos. Entonces los testigos que procuraban cargar penas contra Jan Alain está uno de ellos. En ese mismo orden, en el día de hoy se pretendía llevar a cabo el conocimiento de la medida de coerción en contra de los implicados. En el caso Gavilán, sin embargo, se ha pospuesto o aplazado para el próximo lunes a las 9 de la mañana, esto para dar tiempo a los abogados de los acusados para que puedan preparar la defensa. La audiencia del día de hoy, como ustedes sabrán, fue la primera, apenas en horas de la tarde del día de ayer, nosotros recibimos la grosa de esta instancia de solicitud de medida de coerción. Hubieron algunas cuestiones de carácter técnico que se discutieron con el Ministerio Público sobre la base de que el Ministerio Público depositó una instancia, aproximadamente unas 400 páginas, pero los elementos de prueba lo aportó en forma digital a través de una memoria. El tiempo no fue suficiente para que las defensas pudieran establecer, pues, por lo menos establecer una defensa digna, una defensa coherente con esta supuesta vinculación a estos supuestos actos delictivos. Por lo tanto, se requirió que el tribunal, garantizando derechos de defensa, pues, nos diera un plazo más razonable para poder... Para aportar a los abogados. Se aplazó para el próximo lunes. El tribunal instruyó para que aquellos abogados, aquellas defensas que no puedan abrir la memoria, porque algunas defensas manifestaron tener dificultad para abrir esta memoria USB, que se acercaran a la secretaría y cualquier cosa. Entonces, ahí el tribunal garantizaba. El lunes a las 9 de la mañana. Un caso complejo donde hay implicados en una importante institución de la República Dominicana o en cualquier país del mundo, el Ministerio Público representa el equilibrio entre la ciudadanía, el poder judicial y, en fin, para que se haga justicia. Una entidad importante para que se puedan llevar a cabo los casos, las investigaciones y todo el procedimiento, el sistema también para poder tener el control, el apresamiento o, al final, con el simple propósito de que haya un equilibrio en el proceso a seguirse en cuanto a cualquier caso judicial. Sin embargo, hemos tenido esta gran debilidad en el Ministerio Público desde hace muchos años. Recordando que hay personas que trabajan en el Ministerio Público, una entidad del Estado Dominicano, pero no designada por el Poder Ejecutivo, por el gobierno, para poder tener la libertad y ser, como siempre se ha intentado, pero que no se ha podido lograr concretamente, un Ministerio Público realmente independiente, como ha sido la ideología de algunos, pero que no se concreta. Además, hay que entender algo. Aparte de que sí tenemos una Procuraduría General de la República dirigida por alguien que se ha mostrado como independiente, como es Miriam Germán Brito, hay que destacar que el Congreso Nacional debería aprobar un mayor presupuesto para que esa independencia pueda sentirse y notarse rotundamente. Pero ahí no le interesa a algunos congresistas y esto no se ha aprobado, teniendo la mayoría, el mismo gobierno de la República dentro, o el partido de gobierno de la República dentro del Congreso. Y a pesar de que este ha sido el principal alarde del gobierno del PRM, pero no han querido hacer un aumento concreto. Al principio, el presidente de la República informó sobre unos aumentos y destinar unos montos y esto fue aplaudido. Realmente, la voluntad fue muy positiva, porque nadie había tenido la voluntad de que haya un procurador o una Procuradora General de la República realmente con el conocimiento vasto, pero sobre todo con la independencia total. Como ha mostrado Miriam Germán Brito, y por lo menos que se ha llevado a cabo en la República Dominicana por primera vez seguimiento a decenas de casos o acusaciones de corrupción y de malversación del erario. Ojalá podamos tener una independencia concreta en cuanto a presupuesto y sobre todo podamos seguir limpiando el Ministerio Público. Lo que supuestamente hicieron estos empleados de borrar miles de fichas de presuntos delincuentes, de personas que fueron encontradas culpables y borrarlas del sistema intencionalmente para favorecer a esos presuntos delincuentes y algunos ya culpables y condenados. Por lo que se debe seguir investigando y mucho más atrás, cómo eso se permitió desde años y cómo se seguía permitiendo en este momento. Yo entiendo, percibo y creo que ahí faltan todavía muchas personas. No son todos los que están y están todos lo que son. Creo que no. En cuanto a otro caso que ha movido al país, desde hace un buen tiempo se había mantenido así con cierto silencio, pues no se sabía nada de la joven Transélis Pulcal, quien fue detenida en España luego de 16 meses de haberle quitado la vida a un compañero de trabajo en una ferretería en Santo Domingo. La joven fue detenida en España, por lo que las autoridades dominicanas están trabajando en colaboración con la de ese país de Europa para la extradición de Fulcán. Veamos. Las autoridades de la Procuraduría General de la República están realizando los trámites correspondientes para lograr traer a esta ciudadana a territorio dominicano para que enfrente los cargos que se le imputan, de los cuales ya ustedes conocen, de este hecho ocurrido en abril del año pasado. Nosotros como Policía Nacional y siempre actuando en coordinación con la Procuraduría General de la República y nuestros hermanos de España, así como el agregado policial en Colombia, logramos dar un rastreo y una investigación muy profunda para ubicar a esta señora y lograr apresarla gracias a la cooperación de nuestros hermanos españoles. La joven Francelis Fulcal ya es oriunda de Cristo Rey en Santo Domingo. Los vecinos, familiares, amigos, indican que es una persona agradable, es una persona que nunca había hecho daño a nadie. Sin embargo, a la vez, ellos entienden que este suceso pasó por culpa del maltrato que había tenido la joven y otros empleados por mucho tiempo en esa ferretería de propietarios chinos. Ellos defienden a Francelis, indican que no debería tener una condena bastante fuerte por este hecho. Veamos. El asunto que el chino hizo fue incorrecto, a pesar de que la joven también cometió varios errores. Cometió varios errores, pero fueron causa de, qué sé yo, de la desesperación que tuvo en ese momento. Entonces, para mí fue una defensa y creo que no es un asunto que la misma justicia debe tomarlo en cuenta. Es muy en serio ese asunto. Se espera que Francelis llegue a la República Dominicana para iniciar los procesos judiciales luego de haberse escapado desde la República Dominicana hasta Colombia, pasar por Brasil, luego llegar a Doha, a Catar, también por Emiratos Árabes, Francia, y luego llegar hasta España, donde fue detenida. Vamos a esperar que podría suceder con la condena de esta joven, que definitivamente va a llevar una condena a sus hombros. Definitivamente. Ahora, ¿cuántos años? No sabemos, no sabemos, sin embargo, el hecho de ella haberse escapado podría implicar quizás una menor solidaridad por parte del juez o los jueces que puedan ver su caso, porque entonces tenía la intención de no ser condenada. Y eso no está bien, no es permitido. Si entendemos que hubo un maltrato, según se puede ver en el video, comprendemos que aparentemente esta reacción no fue por ese maltrato de ese día, destacando que le dio una patada, el obsiso, le dio una patada en el vientre a un empleado, sea hombre, sea mujer, y por cultura nosotros entonces podríamos ponerle a una mujer. Realmente hay que destacar que era una persona agresiva, era una persona violenta, era una persona irrespetuosa, en contra de sus compañeros de trabajo. Pero, como hemos dicho, debemos tratar a veces de evitar cobrar justicia por nuestras manos, porque hay vías judiciales, aunque a veces pensamos que no funciona, que quién se va a poner en eso, que el momento, pero ahora mismo el problema es mayor que quizás haber salido en ese momento de la empresa, haber denunciado el maltrato, que hubiese salido ganando rotundamente, si ella denunciaba y se descubría el maltrato. Entonces debemos pensar, debemos pensar, porque por más enojo que tengamos, por más furia que tengamos, no podemos llegar al nivel de quitarle la vida a alguien, porque vamos a perder. Entonces al final no ganamos. Una persona te maltrata, se supone que tú quieres buscar la manera de que esa persona cumpla, que esa persona pueda tener una condena, pueda ser ya foco de una culpabilidad. Sin embargo, al quitarle la vida a alguien, por una discusión, pues entonces salimos perdiendo nosotros, y no es el sentido. Se supone que es esa persona que debe perder, no yo. Es un caso triste, es un caso triste en todos los sentidos. La familia del joven, independientemente, la familia no tiene nada que ver con lo maltratador, violento, agresivo e irrespetuoso que era. Vamos a hacer una pausa. Y a continuación, vamos a hablar sobre unos operativos realizados también en Santiago por el Ministerio Público y la Policía Nacional, y otros casos que vamos a discutir, y a informarles a todos ustedes aquí en Noticias al punto con Javier Taveras. Quédese ahí. Nos vemos. Noticias al punto con Javier Taveras.